De qué quieres que hable Si te miro ausente Te da por llorar Sin ningún motivo Y me haces pensar Que soy tu enemigo ¿Qué quieres que diga? Si no estás conmigo ¿Qué puedo hacer? Si yo te doy la libertad Dime qué harías Lo tienes todo Pero ni cuenta te das Todavía Vete con él Está muy bien Si eres feliz Entre sus brazos No queda más que renunciar Aunque el dolor Me haga pedazos Se te ven los ojos Una pasión oculta Te da miedo hablar Por no hacerme daño Estás pensando en él Y yo a ti Y yo a ti te extraño ¿Qué puedo hacer? Si yo te doy la libertad Dime qué harías Dime qué harías No queda más que renunciar No queda más que renunciar Aunque el dolor Me haga pedazos ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que diga? Si yo aún te amo ¿Qué quieres que diga?